Fundada en el año 1987 y siendo una subsidiaria de la Fox, Blue Sky Studios fue una compañía de animación que intentó competir con las grandes productoras. El primer largometraje de esta empresa fue La Era de Hielo, estrenada en el año 2002. No podemos olvidar que esta película fue nominada a los premios Oscar como mejor largometraje animado. Este estudio contó con 13 películas y la mayoría de ellas lograron recuperar de manera accidentada parte de la inversión. En febrero del año 2021, Disney, que se había convertido en la dueña de la empresa, anunciaría que esta compañía había sido disuelta debido a la severa crisis por la cual está pasando la industria. En este video analizaremos a fondo los motivos por los cuales Blue Sky terminó desapareciendo, destacando principalmente las cifras y datos económicos. Para ello, consideraremos el presupuesto de la película, así como su recaudación en taquilla y sus ingresos en formatos de DVD y Blu-ray. También tendremos en cuenta elementos como costes de publicidad, distribución y demás mercancías relacionadas. Sin nada más que agregar de momento, yo soy el ojo que todo lo ve y en el presente video conocerás los fracasos que arruinaron a Blue Sky. Estrenada en marzo del año 2005, Robots nos intentó presentar las particulares aventuras de un grupo de máquinas. Esta película gira en torno a Rodney, un joven robot el cual viaja a la gran ciudad con el fin de cumplir su sueño de ser un reconocido inventor. Rodney, en compañía de sus amigos, deberá enfrentarse a un perverso villano, el cual desea conquistar la ciudad. Esta película recibió críticas en su mayoría mixtas, las cuales calificaron al largometraje como una producción infantil entretenida, la cual tenía muy pocas ambiciones. Esta película contó con un presupuesto de 75 millones de dólares y logró una recaudación mundial en taquilla de 260 millones de dólares. En los formatos Blu-ray y DVD, esta película ha logrado recaudar aproximadamente 23 millones de dólares. Por lo tanto, Robots aparentemente logró una ganancia de aproximadamente 208 millones de dólares. Sin embargo, tenemos que considerar los costes de publicidad, los cuales tradicionalmente en películas de grandes productoras se estiman sobre el 50% del presupuesto de la película, en este caso serían unos 38 millones. Sumado a ello, también están todos los gastos que tienen que hacer las productoras en temas de impuestos y los distintos convenios a los que tienen que llegar con los cines. Estas cifras son muy complicadas de calcular, pero sin duda le restan valor a las ganancias netas finales. El elemento que nos confirma que esta película fue un fracaso es que las distintas mercancías y juguetes relacionados a este largometraje son muy escasos, por lo que su producción hace muchos años se detuvo. Esta película actualmente solo es recordada por una pequeña porción de nostálgicos. Sin embargo, para el gran público, Robots fue completamente olvidada, siendo uno de los primeros fracasos de Blue Sky. Del año 2017, Ferdinand intentó presentarnos una conmovedora historia. Esta película se centra en un toro llamado Ferdinand, el cual es completamente manso y pacífico. Tras una serie de confusiones, Ferdinand termina siendo llevado a las corridas de toros. Este inocente toro, en compañía de sus amigos, deberá hacer todo lo posible por escapar, y así evitar su trágico final. Este largometraje contó con críticas en su mayoría mixtas, las cuales consideraron a la película como un entretenimiento casual, el cual solo servía para pasar el rato. La película contó con un presupuesto de 111 millones de dólares, y logró una recaudación en taquilla de 289 millones de dólares. En los formatos DVD y Blu-ray, esta película ha recaudado 32 millones de dólares. De manera superficial, podemos concluir que Ferdinand obtuvo una ganancia de 210 millones. Sin embargo, tenemos que considerar el probable costo de publicidad de la película. También hay que considerar todos los gastos en temas de impuestos y costes de distribución, por lo que las ganancias netas probablemente son mucho más reducidas de lo que se ve a simple vista. Más allá de lo dicho anteriormente, el elemento que nos demuestra que esta película fue un fracaso, es el hecho de que los juguetes y mercancías relacionados a esta película, no tuvieron una buena acogida por parte del público. Ferdinand es una película la cual fue estrenada hace muchos años, y ya ha caído en el completo olvido por parte del público en general, lo que demuestra sin lugar a dudas su estrepitoso fracaso. El reino secreto fue una película del año 2013, la cual gira en torno a una joven. Esta última, por diversas circunstancias, queda atrapada en un diminuto reino fantástico. Este mundo de fantasía se encuentra en medio de una brutal guerra. Debido a ello, Mary deberá hacer todo lo posible por ayudar a los habitantes de este mundo. Esta película recibió críticas en su mayoría mixtas, las cuales consideraron a la película como una producción bastante genérica y olvidable. Este largometraje animado contó con un presupuesto de 93 millones de dólares, y logró una recaudación en taquilla de 268 millones. Con los formatos DVD y Blu-ray, esta película ha logrado recaudar poco más de 58 millones de dólares. Aparentemente, el reino secreto ha logrado recaudar 233 millones. Sin embargo, considerando el probable costo de publicidad, las ganancias de esta película no son tan estridentes. Sumado a todos los gastos de impuestos y distintos costes de distribución en salas de cines, las ganancias netas de esta producción se ven relativamente afectadas. Sin embargo, el elemento que nos certifica que esta película fue un sumo fracaso, es el hecho de que los juguetes y mercancías de esta película no calaron en el público. Actualmente, el reino secreto es una de las películas más olvidadas en la historia de este estudio, y sin lugar a dudas un épico fracaso económico. Estrenada en el año 2015, Snoopy y Charlie Brown, la película, intentó revivir la franquicia de Peanuts. Esta película se centra en Charlie Brown, el cual está enamorado de una nueva chica que llega a la ciudad. Mientras esto sucede, Snoopy vivirá varias desventuras imaginarias. Este largometraje recibió críticas en su mayoría positivas, las cuales elogiaron la película, calificándola como un entretenimiento dulce y nostálgico. La animación de esta película es simplemente preciosa, y es sin lugar a dudas lo más destacado de esta producción. Esta película contó con un presupuesto de 99 millones de dólares, y logró una recaudación en taquilla de 246 millones. En el formato doméstico, esta película ha logrado recaudar poco más de 36 millones. De manera superficial, podemos decir que esta producción ha generado una ganancia de 183 millones. Sin embargo, tenemos que considerar los probables costos en publicidad. Además de lo dicho anteriormente, existen más gastos, como los distintos impuestos, costos de distribución, entre muchos otros. A pesar de que esta película contó con el apoyo publicitario de McDonald's, este largometraje no cumplió las expectativas que se tenían previsto. Actualmente, Peanuts es una franquicia relativamente olvidada, la cual no es ni siquiera la sombra de lo que alguna vez fue. Esta película fue un fracaso en todos los niveles, debido principalmente a que Peanuts es una franquicia histórica bastante reconocida. Antes de revelarles el primer puesto, deseo presentarles un proyecto más de Blue Sky, el cual por la abrupta desaparición de la empresa, quedó inconcluso. Nimura fue un proyecto el cual estaba planeado para ser estrenado en algún momento del año 2022. Según varias fuentes especializadas, este largometraje ya estaba completo en un 75%. No sabemos cuál fue el presupuesto de esta película, sin embargo, si este proyecto no es finalizado por Disney, de lo que podemos estar seguros es que millones de dólares serán tirados a la basura. Solo tiempo dirá si esta película es finalizada, o por el contrario se convierte en uno de los tantos proyectos fallidos. Estrenada en el año 2019, Espías a escondidas intentó presentarnos una aventura de agentes secretos. Esta película se centra en un espía y en un científico llamado Walter, los cuales por diversas razones deberán trabajar unidos. De manera inesperada, el espía termina convertido en una paloma, por lo que Walter deberá hacer todo lo posible por ayudar a su compañero y salvar al mundo. Esta película contó con críticas en su mayoría positivas, las cuales consideraron el largometraje como una producción entretenida, la cual no era nada del otro mundo. Esta película contó con un presupuesto de 100 millones de dólares, y logró una recaudación en taquilla de 171 millones. En el formato casero, esta producción ha logrado recaudar poco más de 6 millones de dólares. Considerando los probables costos de publicidad y los demás gastos en temas de impuestos y distribución, esta película ha generado una ganancia aproximada de menos de 27 millones de dólares, lo cual es un absoluto desastre. Ni siquiera el hecho de contar con voces de actores reconocidos, salvó esta película de descalabro. Con respecto a los productos y mercancías de esta producción, son casi inexistentes, lo que confirma su estrepitoso fracaso. Esta película se estrenó en el año 2019, y a día de hoy no es muy recordada por el público general, siendo un largometraje completamente olvidable. En conclusión, Blue Sky fue un estudio que intentó competir con Disney, Pixar y DreamWorks. Sin embargo, con el paso de tiempo y debido al poco éxito de sus marcas, la empresa entró en franca decadencia. Su calidad de potencial fue reconocido, pues incluso ganó un Oscar por el cortometraje Bonnie. Pero debido al hecho de que la mayoría de sus producciones no lograron las ganancias previstas, la empresa simplemente colapsó. Disney seguirá con la franquicia de la era de hielo, y obviamente en el futuro tratará de revivir la reconocida franquicia de Peanuts. El resto de las producciones no tendrá tanta suerte, tal vez a lo sumo Disney haga alguna serie de bajo presupuesto con alguna de estas licencias. Sin embargo, y más allá de todo lo dicho a lo largo del video, la última palabra la tienes tú. ¿Crees que esta empresa mereció fracasar? ¿O por el contrario, consideras que Blue Sky merece otra oportunidad? Bueno queridos amigos, con esto concluye la presente exposición. Si posees algún dato, teoría o elemento que consideres digno de mención, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Aprovecho la oportunidad para recomendarte estos videos, los cuales de seguro te resultarán de interés. De momento, se despide el ojo que todo lo ve.